Cuando crecía tuve una infancia muy dura. Mi madre era un alma hermosa, pero abusó de las drogas recetadas y del alcohol. Y sí, las personas son diferentes en esa área. Soy el hermano mayor y tengo un hermano y una hermana menores. Y mi madre me golpeó contra la pared porque pensaba que mentía y me metió jabón en la boca hasta que vomité. Fue muy brutal. Pero me convirtió en un psicólogo práctico. Me hizo tener que aprender qué hace que la gente se vuelva loca, se enoje, se emocione, ame. Y tuve que aprender a manejarla para proteger a mi hermano y mi hermana. Y de algún modo a mí también. Si mi madre hubiera sido quien yo esperaba, no sería el hombre del que estoy orgulloso, así que todo resultó muy bien. Pero me hizo sufrir en la vida. No quiero que nadie sufra. Y me siento impulsado a hacer la diferencia donde sea que pueda. No quiero solo terminar con el sufrimiento. Quiero que experimenten la alegría, la felicidad, la libertad, el amor y la oportunidad de vivir la vida en sus términos. Pero tenías que fallar para tener éxito. Sí. Tuviste que sufrir para tener éxito. Tienes que fallar. No sé si sufrir. Ya conoces la frase, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento es una elección.